Generalmente cuando escuchamos de la mezcla entre estas dos palabras anime y eeuu solemos tener un poco de miedo de lo que pueda ocurrir y los productos en la historia nos avala pero existen algunas excepciones y exactamente de una de estas excepciones es de la que hablaremos en esta ocasión. Hero Man es un anime basado en el manga del mismo nombre el cual es del género shonen específicamente de acción y de mecas cuya idea original está 100% escrito por un estadounidense nada más y nada menos que la leyenda viviente el señor stanley exactamente creador de gran parte del universo de marvel pero veamos qué tal le fue a stanley en el país del sol naciente hablemos en esta ocasión de hero man el anime creado por stanley stanley indudablemente revolucionó el mundo del cómic siendo así reconocido por muchos entendidos de la materia como el precursor y padre de los cómics modernos pero para ir al punto que nos trajo el día de hoy hagamos un poco de historia partamos de la base que al igual que muchos de nosotros stanley es un gran fanático de la animación japonesa quedando fascinado con las historias más complejas diseños y por sobre todo la originalidad de estas siendo así series como messenger z y robots merecedoras de su admiración y por esas cosas de la vida aunque ustedes no lo crean así como los de este lado del charco otakus o no admiramos las obras de manga y anime los nipones admiran muchísimo las obras norteamericanas y fue de esta manera que se produjo el primer contacto entre empresarios del japón con stanley ya que la toy company contactó con este para conseguir los derechos de spider-man y adaptarlo a una serie de tokusatsu si exactamente algo similar a lo que hizo hain saban una década después y así en el año 1978 vio la luz la primera serie de live action de spider-man que fue japonesa con una historia muy diferente a la obra original y el detalle que más la diferenciaba es que en esta versión el amigo speedy piloteaba un robot gigante siendo así esta serie la precursora del elemento de los mechas que posteriormente toy company aplicaría a sus otras obras super sentai y ojo con este detalle de los mechas que posteriormente tendrá relevancia en nuestro tema principal y este fue el primer contacto entre el japón y stanley el cual se mantuvo indirectamente sólo contratos comerciales como por ejemplo distribución de mercancía y en los años posteriores con animadores japoneses formando parte de la marvel animation pero fue en el año 2008 donde stanley tendría su primer contacto serio artísticamente hablando con el mundo del manga japonés siendo la suertuda con este honor la editorial shueisha el proyecto fue impulsado por el propio stanley que llamo a los representantes japoneses porque él quería crear un manga con ellos naciendo así la primera historia de manga 100% escrito por stanley llamado karakuri doji último cuya ilustración estuvo a cargo del conocido mangaka hiroyuki takei creador de shaman kill este manga trata la historia de dos robots llamados último y vice y sólo eso sé porque sinceramente no me leí este manga pero con este emprendimiento stanley buscaba crear una obra con la cual tanto los lectores japoneses como occidentales pudieran disfrutarlo por igual pero esto lo conseguiría con la obra del siguiente año hero man es un manga mensual publicado en el 2009 por la momento la historia se ubica en los estados unidos donde conocemos a nuestro protagonista joy jones un joven que vive con su abuela en ciudad central y que también aparte de estudiar trabaja de medio tiempo en una cafetería joy es un chico tímido que es víctima constante del bullying en la secundaria y todo el trasfondo de la historia comienza con el lanzamiento de un nuevo juguete robot al mercado llamado heibo el cual es el juguete de moda y el quebranto de nuestro protagonista que no puede comprar uno por el alto costo pero un día joy encuentra uno de estos heibo estropeado en la basura llevándolo a su casa para intentar repararlo de hecho logra reconstruirlo y le da el nombre de hero man pero aunque logra armarlo de nuevo no logro que funcione pero esa misma noche un rayo cae sobre hero man transformándolo en un robot gigante el cual posteriormente salva a la amiga de joy llamada lina de un choque automovilístico pero el problema es que el rayo que cayó sobre hero man fue producido por una raza alienígena llamada scrub la cual tiene como objetivo acabar con la humanidad para tomar el control de la tierra y los recursos de este siendo así joy y hero man la única esperanza de defensa del planeta el anime fue lanzado al año siguiente a través de tv tokio con la animación a cargo de los estudios bonds encargados también de producir ambas versiones de full metal alchemist o sea que tenemos asegurada una buena calidad en animación y calidad en guión más calidad en animación es agua bueno bueno de algo también tenía que servirme esta frase verdad ok sigamos como dije anteriormente la calidad de la animación está prácticamente asegurada y en general estuvo muy bueno las escenas de acción están muy bien logradas en cuanto a dinámica fluidez y es muy entendible en cuanto a la banda sonora particularmente me encantó y esto es hablando de la versión latina la cual fue la que me vi a través del canal chileno etcétera televisión y en especial el opening latino el cual es uno de mis temas favoritos didier rojas se lució en esta interpretación en cuanto a la historia el origen del nacimiento de hiruman es sencillo rápido y entendible muy básico pero al fiel estilo característico de todas las obras de stanley y el desarrollo de la trama también es básico con personajes que son los clichés clásicos de la cultura norteamericana y en parte de la cultura japonesa pero estos aspectos están muy bien utilizados en la historia creando una serie muy entretenida y si o sea si se puede crear buenas obras con clichés y aspectos básicos si estos son bien ejecutados escucharon que si se puede si se podía si se podía y para ir cerrando el vídeo de hoy mencionemos algunas curiosidades el nombre de joy jones fue el escogido a raíz de que stanley dejó como jactancia que el nombre y el apellido tengan las mismas iniciales al igual que los demás protagonistas del universo marvel como por ejemplo bruce banner peter parker y compañía y hablando del amigo speedy el personaje de joy jones se basó en peter parker antes que éste obtuviera sus poderes en cuanto al diseño de hiruman está basado en el mecha llamado leopordon de la versión tokusatsu de spider-man y como dije este aspecto es muy importante ya que básicamente la idea de hiruman provino de este mecha a pesar de que joy y hiruman son los protagonistas tanto stanley y gran parte del público tiene como personaje favorito al mejor amigo de estos llamado sai el cual en parte es inválido a causa de un accidente de fútbol americano por lo que tiene que caminar ayudado con muletas pero éste cuenta con una patineta motorizada con el cual se mueve rápidamente y con ayuda de ésta y de una guitarra especial contribuye a combatir en contra de los scrux la serie de hiruman dejó como precedente que si se puede crear un buen material con la combinación de elementos japoneses y americanos lo que motivó que más adelante se pudieran adaptar series de marvel al anime específicamente iron man wolverine x-men y blade algunas de las escenas de la invasión de los scrux a la tierra les pueden resultar un poquito familiares ya que unas partes de la coreografía de la serie de hiruman se aplicó posteriormente en la película de los avengers en el 2012 y por último y no menos importante tanto en la serie animada como en el manga de hiruman también está presente los caneos del señor stan lee lo cual es épico sin duda algunas es stan lee es todo un loquillo y de esta forma concluimos el vídeo del día de hoy recomendando una serie muy entretenida el cual si o si tiene que ser vista por los fanáticos de marvel fanáticos de stan lee del anime y de la animación en general ya vieron la serie échale un vistazo y posteriormente me comentan qué tal les pareció y y y y y y y